Música Bueno amables televidentes las cámaras de Mañaneando Aquí en la gran final del campeonato baloncesto nacional Que se ha jugado aquí en el coliseo Lorenzo Alcantuz Estamos en la final Los de blanquitos son de Cundinamarca Y los de amarillitos son de Bogotá O sea de la misma ciudad ambos equipos Disputan la final de este campeonato nacional de baloncesto Que se ha escenificado aquí en el coliseo Lorenzo Alcantuz Diez delegaciones de diferentes departamentos han asistido Estuvo por aquí el Tolima Estuvo Arauca Estuvo también Norte de Santander Santander también Y Bogotá y Cundinamarca Aquí está la final Aquí le presentamos la final Amables televidentes de Mañaneando Esta es la final Vamos al tablero oficial A ver que nos dice oficialmente Oficialmente que vemos por aquí Falta un minuto 30 segundos Un minuto 28 segundos a jugar En el primer tiempo Dieciséis para Bogotá Dieciséis para Cundinamarca Perdón Y esto cambió Dieciocho para Cundinamarca Y diecisiete para la gente de Bogotá La gente amarillito Ahí está uno de los jueces Los jueces aquí trabajando En este campeonato En esta gran final De baloncesto La gente del altiplano La gente de Bogotá Disputándose El título Del baloncesto nacional Aquí en el coliseo Lorenzo Alcantuz Eso es lo que vemos aquí Amables televidentes de Mañaneando Mañaneando Cinco años En forma consecutiva En la pantalla Del canal 13 De Tele San Gil Mañaneando Mañaneandole A los angileños Cinco años Veala La convirtió La convirtió Cundinamarca Se defiende Bogotá Se defiende El equipo bogotano Ambos con El pergaminos El de Blanquito La gente de Cundinamarca De Blanquito No han perdido Están invictos Vamos a ver que pasa hoy Están invictos Los de Blanco La gente de Cundinamarca En cambio Los de Amarillito Los de Bogotá Si perdieron Si perdieron Pero están en la final Están en la final Esto es La final del campeonato nacional De baloncesto Aquí en el coliseo Lorenzo Alcantuz A través de Mañaneando Se acabó el tiempo Ay, ay, ay Se la tenemos Así, así Calientico Calientico La jugada Se acabó El primer periodo Se terminó El primer periodo 23 para Cundinamarca 20 para la gente de Bogotá Ahí están los jueces Apuntando Esto es oficial Vea, vea Todo les muestro Vea Mire, ahí es el hombre De los cómputos Con la tecnología Último modelo Aquí están los Trofeos Aquí el que se atravesó Se llama el director De juegos Él es el director De este campeonato El señor de cachuchita El señor de camisa Blanquita Es el que habla Por micrófono Al que da los datos Eso se lo tenemos Solo aquí En Mañaneando El señor de cachorra No.